La participación de la policía se habrá de llevar a cabo una reunión esta mañana en el Honorable Consejo Deliberante, tengo entendido que está pactada para las 10 de la mañana, por eso no lo vamos a demorar demasiado, al presidente del Honorable Consejo Deliberante de Varadero, el profesor Martín Cárdenas, que está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo te va Martín? Buen día Danilo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. No, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, esta reunión finalmente es la que se había pospuesto hace algunos días, previo o posterior a lo que fue la asunción de Alejandro Mecina como nuevo director de tránsito. Sí, es importante recordar ese detalle, la reunión ya estaba armada para realizarla con el titular anterior del área de tránsito que era el señor Ortega, y bueno, cuando se produce la renuncia del mismo y a dos días o a un día de realizar la reunión, yo me comunico con Alejandro Mecina para informarle que estaba esto pautado, el cual me solicita unos días de plazo para interiorizarse y comenzar a trabajar y que luego no iba a tener ningún inconveniente en acudir al Consejo Deliberante a dar las explicaciones, a mostrar sus acciones, su estrategia, así que bueno, esta reunión que se pospuso en su momento se va a realizar ahora en unos minutos a las 10 de la mañana. ¿Va a ser agenda abierta a la reunión? Sí, en realidad lo que uno de los bloques políticos que componen el Consejo Deliberante en su momento había solicitado era la presencia o a ver qué medidas a corto plazo se iban a tomar desde el Departamento Ejecutivo con respecto al área de tránsito específicamente y allí solicitaba también la invitación a Foro de Seguridad, Policía Comunal y Prefectura porque consideraba que eran por ahí las instituciones o los entes que también podían llegar a colaborar en este sentido. Se harán enviado estas invitaciones, esperemos ver con qué presencia contamos y la idea es que el nuevo titular del área de tránsito nos informe o nos comente a los concejales cuáles son las acciones que está realizando y cuáles son las acciones a mediano y largo plazo que va a realizar y por supuesto como siempre hacemos en estas situaciones del Consejo Deliberante ponernos a disposición por si tenemos que generar alguna herramienta legislativa para acompañar esta función o estas acciones. Martín, es también un poco el compromiso del resto de las fuerzas de seguridad y de realizar un trabajo en conjunto, ¿no? Sabemos sí que la policía ya está prestando colaboración, de hecho esta mañana hablábamos de ayer una persona que la interceptaron en un control de alcoholemia, pero digo, es el compromiso también de todos, ¿no? Sí, sí, por eso yo te decía recién también fuera de micrófono que lo venimos haciendo los dos años anteriores y hoy yo en esta reunión lo voy a volver a proponer y vamos a ver si ya podemos acordar el día y la hora de realizar mensualmente una reunión, llámese de una comisión mixta de seguridad donde todos los que estemos involucrados y seguramente sumar algunos más, nos juntemos mensualmente en el Consejo Deliberante porque considero y entiendo que, como lo decía hace unos minutos, en el ámbito de la seguridad o en el ámbito del tránsito no se debe hacer política, no debemos tener ningún tipo de bandería política que nos diferencie y sí tratar de entre todos mancomunadamente buscar acciones y soluciones que tiendan a atenuar esta problemática que sabemos que es desde hace mucho tiempo y que debemos ser creativos y trabajar constantemente en la misma para ir buscándole soluciones a aquellas nuevas problemáticas que se van presentando. Por eso hoy yo voy a proponer la conformación de este grupo de trabajo que lo haga mensualmente, salvo algún problema mucho más específico que nos tengamos que reunir antes. ¿Lo consideraron ustedes tal vez alguna tendencia política al hecho de que haya sido en su momento el Frente Renovador Peronista el que propuso esta reunión? No, no, a ver, cuando el bloque que yo compongo, que es el bloque de Cambiemos, en su momento éramos oposición, también nosotros éramos presentar este tipo de iniciativas para juntarnos con funcionarios y ver de qué manera podíamos colaborar cuando hablábamos de este tema. Aquí quizá hay un punto más puntual y específico que bueno, que quizás uno de los integrantes del bloque del Frente Renovador está, uno de sus hijos, está involucrado en un accidente grave que ha sucedido en la ciudad, bueno, quizás eso también fue el motivador de la presentación rápida de esta nota, pero bueno, ya te digo, creo que y soy consciente que en estos casos no debemos tener banderías políticas, es decir, trabajar en conjunto para buscar soluciones. Vos tenés contacto con Vecina, ¿verdad? Sí, permanente. ¿Cómo ves, te digo, el desarrollo de su trabajo si tenés que observarlo también como vecino? No, bueno, veo que se han implementado y ha ido en crecimiento la realización de procedimientos, de tránsito digo, ¿no? Veo muy bien y con muy buenos ojos que los procedimientos de tránsito se estén filmando porque me parece que tiene varias cosas positivas, por un lado, producir que aquel inspector que haga o la policía que haga el procedimiento de tránsito, por supuesto lo debe hacer dentro de la ley y eso queda todo registrado y por otro lado también entender y darle a conocer a la ciudadanía que aquel que no cumpla con las leyes como corresponde, que no se atenga a las normas, puede ser pasible de una generación de acción penal que ya es en otra circunstancia, no es lo mismo que te secuestran la moto, pagabas la multa y a los 10 minutos estaba generando nuevamente la infracción. Aquí ya tenés una acción penal que se crea específicamente porque hay un articulado dentro de esta situación que se está llevando a cabo que prevé que todo aquel que realice una maniobra indebida y que ponga en riesgo la vida o la integridad física de terceros puede ser, se le puede generar una acción penal. Por lo tanto aquellos que evaden los controles con el riesgo de atropellar un inspector, un policía o algún ciudadano, aquellos que doblan en U y se van en contramano a altas velocidades para otro lado, aquellos que hacen picadas, aquellos que andan a velocidades superando velocidades permitidas, bueno, pueden ser pasibles de tener un registro fílmico, de poder identificar chapa patente, la persona e iniciar esta acción. Entonces creo que se están generando acciones con respecto a tu pregunta que van en búsqueda de, como yo digo el otro día, de ponernos los pantalones largos con respecto a esta situación e ir con la firmeza que debemos ir para que todos aquellos que cumplen con las normas se sientan protegidos y todos aquellos que están fuera de la norma y no cumplen con las leyes empiecen a tener en cuenta que así lo deben hacer. Martín, ahora vos mencionabas recién y también lo ha hecho Mesina con esto de la incorporación de las firmaciones, digo, de recurrir a la justicia en cuanto a la comisión de un delito pero en forma penal. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la justicia de faltas? Porque no debemos olvidarnos que hay una ley de tránsito que hay que cumplir y un régimen que debe hacer cumplir un juzgado de faltas. Por eso yo reciente hablaba de las estrategias que plantea Mesina, que creo que también era una idea esta de la firmación que ya venía de la gestión anterior de Ortega, se está llevando a cabo ahora, pero también se venía gestando de antes. Por eso hablo de los cambios de estrategias y de acciones. Vimos históricamente que entonces el juez de falta, no por el juez de falta en su figura, sino que esa situación de secuestrar la moto y que pague la multa no estaba dando resultado. No. Porque a los 5 minutos... Era el mismo, era reincidente el mismo que le daba la moto. Por eso mismo hablo de este cambio de estrategias, de este cambio de acciones, de generar nuevas cosas para tratar de ir en la búsqueda de atenuar estas situaciones. Por eso se incorpora ahora la firmación de los procedimientos y se incorpora con total, por supuesto, sintonía con la fiscalía de nuestra ciudad, que es también una de las que dio la idea y con lo que se está trabajando, de generar causas penales. Es decir, todas estas cuestiones seguramente las va a informar Alejandro Mesina ahora en unos minutos, pero sé que se vienen realizando y tiene que ver con esto, con ir buscándole cada vez ser más creativo y buscándole alternativas a esta gran problemática que tenemos con el tránsito de nuestra ciudad. ¿Qué pasa con la ordenanza de la calle Anchorena? El día... A ver, chicos, martes hablamos con Alejandro Mesina aquí y bueno, le consultábamos respecto de si finalmente la ordenanza estaba sancionada, sabíamos que había sido aprobada unánimemente por el Consejo Deliberante. Él nos decía que no tenía conocimiento, nosotros buscando, encontramos que estaba publicada en el boletín oficial, es decir, que la ordenanza está vigente. ¿Qué hubo? ¿Un error de comunicación? ¿Qué pasó? No, no, se está produciendo en estos días todos esos pasos juntos. Es cierto, nosotros el 9 de marzo, por unanimidad en el Consejo Deliberante, aprobamos una ordenanza que no solamente regula la prohibición o no del estacionamiento de la Anchorena, sino que tiene un montón de otras facetas que involucran una ordenanza o un plan que se llama zona calma, que tiene que ver con, bueno, cuando esté terminada la calle Anchorena, darle la posibilidad de que sea una prioridad peatón sobre el tránsito, por más que el tránsito vehicular, por supuesto, va a seguir pasando por allí. A partir de ese 9 de marzo hay tantos días que hay que tener en cuenta para que esta ordenanza sea promulgada o vetada. Bueno, eso sucedió con el Ejecutivo, por supuesto, en sintonía con el Consejo Deliberante, promulgó la ordenanza y luego se tiene que ir en búsqueda de la publicación en el boletín oficial. Bueno, todo esto ya ha sucedido, pero en estos días, por eso quizá el desconocimiento de Alejandro Messina en ese momento, porque ha sucedido en estos días, está sucediendo, lo que también no quita que la ordenanza, una vez que esté aprobada, promulgada y publicada en el boletín oficial, lleve después otros tantos días para su aplicación porque seguramente contempla cuestiones de logística y de organización que hay que poner en práctica antes de ejecutar la ordenanza. En este caso sería la colocación de carteles, sería el demarcado de las rayas a 45 grados alrededor de la plaza. Bueno, supongo que hay, y te digo dos por decirte dos, pero seguramente hay 10, 15, 20 cuestiones que el área del Ejecutivo que la va a implementar debe tener que poner en práctica o en el realizar antes de ejecutarlo, o sea que nos vamos a encontrar también en estos días o la semana que viene con comenzar a aplicar esta ordenanza realmente. Te lo preguntaba porque justamente lo que deriva en esta cuestión fue que toda la semana pasada estuvimos hablando de la aprobación de la ordenanza, de ya la prohibición del estacionamiento sobre calle Anchorena y creo que un punto fue el sábado por la noche cuando la gente pasaba por Anchorena entre Oro y Malave y veía una fila de autos estacionados. Sí, bueno, pero esto es un caso similar para que la gente entienda lo que sucedió quizás cuando realizamos la derogación de alguna ordenanza y la mano única de circulación en calle 4 Febrero o en Redón, bueno, por ahí quizás se comunicó antes de que desde lo legal o desde la ordenanza esté todo en orden. Siempre hay que esperar a que la ley esté en orden, que esté promulgada, que esté publicada, porque si llega a suceder algo en ese interín puede haber hasta problemas legales. Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo en estos días, la ley no es tan fija de decir que un día se aprueba y el otro día se puede aplicar, hay pasos burocráticos, pasos que hay que seguir de firmas y de diferentes cuestiones, pero yo creo que en estos días va a estar ya en condiciones o que no sorprenda a nadie, quiero decir que en estos días cuando haya inspectores sobre estas dos primeras cuadras de Anchorena, sugiriendo que no se estacione allí porque se está aplicando ya la nueva ordenanza. ¿La ordenanza prevé que el cumplimiento del no estacionamiento se vaya luego dando en las otras cuadras a medida que vaya avanzando la obra? La ordenanza específicamente prohíbe el estacionamiento vehicular sobre Anchorena entre Rodríguez y Malavia. Nosotros damos potestad también al Departamento Ejecutivo para que en la reglamentación, porque toda ley luego puede sufrir una reglamentación que no puede cambiar el articulado pero que lo puede reforzar, sumándole cosas. Damos la potestad para que en ciertos sectores de la cuadra se hagan dársenas de estacionamiento transitorio para aquellas personas con algún cierto grado de discapacidad que pueda descender y ascender de vehículo de una manera más cómoda y como lo necesita en estacionamientos de algunos minutos, prevé un montón de otras cosas, pero también damos potestad en esta ordenanza al Ejecutivo para que luego con el avance de la obra, según como se vaya ejecutando la obra, vaya estipulando la provisión o no del estacionamiento. Es decir, a partir que avance la obra vamos a ir conociendo de qué manera se va ejecutando la misma y si el estacionamiento o no es viable. ¿Qué pasó con el doctor Maroli? No, ¿por qué me lo decís? Porque según la versión que teníamos de que había votado o no estaba en acuerdo con ustedes, de hecho lo ha manifestado en varios medios de comunicación con el estacionamiento 45 grados. Sí, en algún momento ha manifestado eso, específicamente Claudio no estuvo, Claudio digo por Maroli, lo digo así en la confianza que tengo con él, no estuvo en la sesión porque estuvo unos minutos antes y me había manifestado que tenía una reunión importante, por lo tanto no estuvo, digamos, para realizar la sesión, pero realmente no sé de qué manera hubiese votado. Ya te digo, estuvo ayer, antes de ayer conmigo en el Consejo, no hay ningún inconveniente. Él dijo que su criterio es que el estacionamiento 45 grados, según estadísticas que él tiene y que ha corroborado, él lo considera peligroso. Sí, sí, en algún momento, a ver, no quiero ser hipócrita, en algún momento lo ha mencionado Claudio, pero más que esto, más allá de ese detalle puntual, yo digo que nosotros somos un bloque político, hablo por mi bloque político, cambiemos por supuesto, en el cual no siempre estamos de acuerdo, no siempre pensamos de la misma manera sobre un tema, pero luego todos nos atenemos a lo que la mayoría quiere porque entendemos que si la mayoría así lo determina, es por el camino que debemos ir en cuestión de un voto o en cuestión de hacer ciertas manifestaciones. Así que, en este caso, más allá de que Claudio en algún momento ha manifestado esto puntualmente que vos estás diciendo, considero que apoya totalmente la votación que nosotros realizamos para con esta ordenanza. Te dejamos porque si no, después te van a decir que porque está en la radio, llegaste tarde a la reunión. Ni un problema, debe estar escuchando alguno, así que está bastante... Sepan que el Presidente del Consejo está terminando la nota ahora. Ya me estoy yendo para allá, estoy a tiempo. Martín, gracias por haber venido. No, gracias a vos, tal vez. La palabra del Presidente del Consejo del Liberante, Martín Cárdenas, hablando con nosotros en el estudio de la radio. Ya venimos, ¿eh?